Hoy vamos a presentarles a ustedes un programa muy especial, la aplicación de algas marinas de la marca Seaweed en la producción de arándanos, de frambuesas y de otros productos que vamos a ver en otros lugares en la sierra de Jalisco. Lo invito a que nos acompañe, es una aportación tecnológica para que usted la aproveche. Pues en el afán de llevar a usted nuevas tecnologías para producir más y mejor y desde luego de calidad de exportación. Estamos hoy en Sayula, Jalisco, aquí a una hora y fracción de Guadalajara, a otro tanto de la ciudad de Colima, para presentarles a ustedes la aplicación de algas marinas, sí, escuchó usted bien, algas marinas en la productividad agrícola. Es un tema interesante que seguramente a usted le va a convenir escuchar porque lo bueno hay que aplicárselo a lo que sembramos para conseguir cosas mejores, sobre todo cosas que nos garanticen para quien produce, por ejemplo, berries, que va a poder mandar sus productos a Estados Unidos sin ningún tipo de trazabilidad de ningún tóxico. Y estamos aquí con nuestro amigo que vamos a preguntarle su nombre. Jorge Antonio Cruz Sandoval y soy director de servicios agrícolas de El Ánima. Estamos aquí en Sayula. Nosotros ya tenemos presencia aquí en lo que viene siendo más de 10 años en lo que viene siendo ya la comercialización y producción de algas marinas y atrás de nosotros estamos con 25 años de experiencia en lo que viene siendo toda la formulación a base de lo que viene siendo algas, entonces las marcas Seaweed y Seaweed Drive. Muy bien, bueno y aquí en este centro, en este lugar, que vamos a decir la ubicación para que nuestros amigos de la zona al menos conozcan dónde estamos. Aquí estamos en Sayula, Jalisco, en la calle Matamoros número 20, a unas cuadras del centro de aquí de Sayula, realmente de muy fácil ubicación. Bien, bueno y aquí vamos a partir para hacer un recorrido el día de hoy para ver sembradillos de algunos productos en los que se ha aplicado la línea pues de estas algas marinas y todas sus propiedades. Debe saber usted, por ejemplo, algo que yo apenas estoy empezando a conocer que las algas tienen una gran cantidad de micro y macronutrientes que son muy fácilmente asimilables. Todo eso lo vamos a platicar el día de hoy. Por lo pronto vamos a conocer las instalaciones a donde usted puede acudir en demanda de estos productos y también en demanda de asesoría. Sí, así es. Nosotros conmigo vamos a conocer lo que viene siendo el seaweed, seaweed dry, que son extractos concentrados exclusivamente lo que viene siendo el alga marina. Y vamos a conocer un poquito más, entrar a fondo lo que viene siendo sus contenidos y su aporte en la agricultura, sobre todo orgánica. Pues invítenos a pasar aquí a su local que pues está muy bien ubicado, muy cerca del centro de Sayula. Y pues ahora en este lugar vamos a hacer la presentación de los productos que tienen ustedes a disposición de la gente que se dedica al campo. Y si usted los quiere enumerar. Sí, nosotros contamos lo que viene siendo con el concentrado de alga marina, que es el seaweed, seaweed dry, seaweed concentrado, lo que viene siendo el seaweed dry. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La verdad nosotros sacamos, son productos que vienen teniendo una respuesta en la aplicación de la agricultura orgánica, lo que sacamos como concentrado líquido, que es el puro extracto del alga marina, en la aplicación de la agricultura y lo sacamos porque el mercado nos pedía como seaweed o polvo, polvo seco, que igual tiene el mismo contenido y las mismas características para la aplicación en la agricultura orgánica. ¿Qué es lo que nos aporta? Nos aporta de los elementos minerales, son lo que es nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, boro, fierro, que son los más, son uno de los elementos más comunes para la aplicación en la agricultura. Así como también nos aporta de los aminoácidos que la planta necesita, nos aporta 17 de los 20 aminoácidos más comunes que se encuentran para la aplicación en la agricultura. Así como también tenemos el contenido de lo que son fitohormonas, fitohormonas estamos hablando de ausinas y toxininas que son muy importantes para las aplicaciones, para estimular en la planta las reacciones para la floración, fructificación, pero estas vienen igual de manera natural. Así como compuestos minerales que en estos, aparte de los que les mencioné, tenemos 70 elementos trazas, que también son en pequeñas cantidades, pero que también la planta lo llega a asimilar de manera muy directa, pues que igual no lo encontramos en productos formulados sintéticamente, sino los encontramos en los extractos naturales y en esto a base pues de lo que vienen siendo plantas marinas. Es decir, estos productos elaborados con algas marinas de esta marca, si huid, pues se pueden aplicar abajo y arriba también. Sí, en efecto, pueden ser aplicaciones vía, lo que viene siendo vía riego o vía foliar, de las dos formas, ahí va a depender qué es lo que nosotros queremos estimular o el efecto que queremos en la planta. Por ejemplo, empezamos con aplicaciones vía, lo que viene siendo vía riego o vía suelo, ya sea Drench o el sistema de riego, ahí hacemos aplicaciones un poquito más concentradas, porque como entra como nutriente y entra también como para que latar las aplicaciones que hacemos de fertilizantes, estimular el desarrollo radicular que se nos va a reflejar también en la parte aérea. Claro, con buena raíz vas a tener una buena planta fuerte, bien anclada y desde luego con más capacidad de absorber para poder generar mejores frutos. Sí, sí, logramos el efecto desde, iniciamos con nuestras plantas y sí vamos a ver la reacción en la planta, un desarrollo más vigoroso, raíz más fuerte, igual un área foliar, pues igual se presenta más, le da un color más intenso, un color verde, incluso empiezan las plantas agarran un brillo más intenso, pero es precisamente porque hay buena asimilación de nutrientes. Bien, eso lo vamos a ver en uno de los campos experimentales que ha sido tratado precisamente con estos productos. Acá abajo hay más, ¿no? Sí, aquí abajo también tenemos nosotros, el enfoque de nosotros, vamos enfocado en lo que viene siendo agricultura orgánica, nosotros eso es el mercado donde nos hemos metido y también manejamos lo que viene siendo la línea, lo que es Fortesil, igual es una maceración de plantas, aleopáticos tipo, es de la nueva tecnología que también está saliendo, es tipo homeopáticos, también que es eso, pero aplicado a la agricultura y también fortalecemos, igual son diferentes extractos de diferentes plantas, por ejemplo tiene aquí lo que viene siendo, digamos, lo que viene siendo apio, alcachofa, selga, cebolla, ajo, espinaca, perejil, pues son maceración de varias plantas que también nos ayudan a fortalecer mucho la parte de absorción de los nutrientes, porque también nos ayudan a la parte radicular también. En conjunto, nosotros lo aplicamos en conjunto con el seaweed y las respuestas han sido fabulosas, realmente tenemos una respuesta en cuanto a desarrollo radiculares y la respuesta y en la planta se nota, pues realmente muy, muy buena. ¿Y de aquí a dónde vamos a ir? De aquí vamos a conocer uno de los campos de los productores, donde igual al productor le ha ido, de hecho está muy contento en la producción de arándano, ya que son cultivos de los nuevos y de repunte y de frambuesa, donde aplican nuestros productos y la verdad la gente está muy contenta y donde el productor realmente ha visto incremento en su calidad de la fruta. Bueno, pues si no tienen nada más que agregar, vamos ahí a ese lugar para que nuestros amigos vean los resultados de la aplicación de los productos ya en situ, en la parcela. Sí, así es, sí, pues vamos para allá, vamos aquí para un rancho que está pegado aquí Uzmajac, se llama Agroetic y ahí los esperamos. Acompáñanos amigos, vamos hacia Uzmajac. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Tú eres un ejemplo de trabajo duro, esfuerzo y dedicación. Muchas felicidades por tu éxito en la cosecha y gracias por darle a tu tierra la mejor semilla de maíz. Tú también, dale lo mejor a tu tierra y espera la nueva genética en semillas de maíz sin llena. AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias Desde Atoyac, Jalisco, aquí en la zona sur de este estado, una zona muy productiva, especialmente en maíz, hay zonas ganaderas y vamos a platicar con personal dedicado a la distribución de los productos de AgroScience, de la línea completa de AgroScience. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ibet Lara. ¿Y el suyo? Mi nombre es Damián Lara. Muy bien. ¿Ustedes como encargados de centros de distribución de la empresa a la que pertenecen, que se llama ¿cómo? Semillas y Cereales Abraham Santana. ¿Y cuál ha sido la respuesta que has percibido de parte de los productores en relación al uso de la línea de AgroScience? Sí, bueno, sabemos de antemano que AgroScience, comparado con otros productos, tiene un precio un poquito más elevado, pero al momento de que el productor hace la aplicación y tiene pues los resultados y los rendimientos esperados, o sea, se ve el incremento en la productividad, pues años siguientes el productor ya no se fija en el precio, sino al final lo que él quiere, pues es el rendimiento, no la utilidad. Claro, claro. Entonces, en este tiempo que tú eres muy jovencita, que llevas en el negocio de distribución, ¿ha notado que ha aumentado la demanda de los productores hacia la línea de AgroScience? Sí, claro, totalmente, porque sabemos que en las zonas tenemos productores líderes, ¿no?, que son como el referente y esos productores son los que le invierten a la tecnología, a la nutrición, los que no se fijan en el bolsillo, sino todo lo ven como una inversión y de antemano pues sabemos que entre ellos pues se corre la voz, ¿no?, y ya van y te piden oye, yo quiero AgroScience, o yo quiero lo que le vendiste a Julanito, ¿no?, y pues sabemos que sin duda pues cada año se vende más, ¿no?, se recomienda más. Muy bien, y pues vamos a tomarle su punto de vista aquí al joven también, respecto de lo que ha notado en la respuesta de los productores acerca de la línea de AgroScience, en la experiencia que llevas distribuyéndolo. Sí, mire, la respuesta ha sido muy buena, porque ellos, como dice aquí mi hermana, que se han dado cuenta de los cambios año con año, ven mayores producciones, bueno, ellos lo ven al último de las toneladas, ellos ven que tienen mayor tonelaje y el año siguiente lo vuelven y lo vuelven a comprar. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, señorita. Gracias, gracias. AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó. Bueno, mire, qué chulada de arándanos, hoy vamos a comenzar probándolos, mire este el tamaño, el calibre, el color, qué sabor, con toda la confianza del mundo, porque son orgánicos. Sí, efectivamente, es un rancho de producción orgánica, se llama Rancho AgroEptic, está aquí ubicado en Unmahac, en el municipio de Sayula, Jalisco. Y efectivamente, es producción orgánica, donde no se utiliza ningún tipo de pesticidas, más que productos realmente utilizados para estimular lo que viene siendo la producción, tanto el sabor, el color y el calibre del fruto. Bueno, déjame decirle que el sabor extraordinario, muy dulce, entre un poquito agridulce, el sabor característico del arándano, y vea usted el tamaño, vea usted el calibre, la producción tiene que estar avalada precisamente porque, por la no aplicación de pesticidas y la aplicación del seaweed es una garantía total de que va a poder pasar por la afrontada norte sin ningún inconveniente. Sí, contamos con los registros para aplicación orgánica, en este caso, el que nosotros manejamos es el registro OMRI, que es para exportación igual a Estados Unidos, y alguna parte van para Europa. Y en efecto, aquí hacemos aplicaciones ya sea vía riego o vía foliar, precisamente para tener estos resultados que pueden observar en la planta. ¿Esta planta es nueva, es decir, son primeras o ya tienen alguna cosecha? Esta planta en su desarrollo tiene alrededor de dos años, dos años y medio, pues si ustedes ven el porte, en lo que ven siendo los tallos, en los tallos que vienen ya secundarios, realmente es una planta con un vigor muy bueno y se ve el calibre que está arrojando ya en la fruta. Efectivamente, se dice que por definición cada planta de arándano produce alrededor de dos kilos de fruto. Sí, ahorita, de hecho ahorita en la etapa que está y ya conforme va avanzando más, o van avanzando uno o dos, tres años, la productividad se va incrementando. Y ahorita en esta planta, con este porte, se tienen producciones de dos kilos por planta. Se sacan multiplicando por el número de plantas, la verdad es que la producción es muy buena, se ha tenido un buen incremento en la producción. Me imagino que el productor, desde luego, pues va a estar muy contento. ¿Cómo empezaron a aplicar las algas marinas procesadas en seaweed desde el inicio hasta este momento? Sí, en este caso, cuando la planta llega, digamos que es planta nueva, digamos en este caso de arándano, se hace el trasplante. Desde ahí, desde el trasplante, nosotros podemos hacer aplicaciones vía drench para asegurar un mayor establecimiento y que la planta salga del estrés del trasplante y se desarrolle, empiece a desarrollar más rápido y la raíz colonice mayor área y tengamos un mayor crecimiento. Esa es la primera aplicación. Después continuamos con aplicaciones que se pueden estar manejando cada 10 o 15 días, igual, vía riego o vía foliar, para darle precisamente ese vigor que la planta necesita y el alimento necesario para que se desarrolle con una forma más armónica en su crecimiento. ¿Cada cuánto es conveniente ponerle el seaweed? Aquí en el caso, como es una fruta que se cosecha, igual ya llegando a los picos de producción o iniciando ya como la tenemos ahorita en este caso, que ya viene el fruto agarrando calibre y coloración, ahí recomendamos para tener un mayor efecto, prácticamente estar aplicando cada semana o cada 10 días, haciendo aplicaciones, son dosis bajas, que no le pegan al productor, pero que sí se refleja. Si ustedes lo ven en el tamaño, en la forma como va agarrando mayor calibre y en la maduración, entonces si vemos la fruta madura, es un calibre más grande. Y antes de llegar al fruto, desde luego también, ¿tiene algún efecto sobre la floración? Sí, en efecto, ya vamos a la planta ahorita, termina producción, después se baja la planta, se poda, y al momento que se poda ahí empezamos con aplicaciones fuertes de seaweed en vía riego y vía foliar, y nos empieza a ganar tamaño donde los brotes desarrollen más largos, que a fin de cuentas es lo que nosotros queremos, para tener mayor frutificación y más cantidad y número de brotes. Por ejemplo, vemos aquí estos macrotúnels, toda la planta se ve parejita, miren, es decir, el tamaño ha sido uniforme, quiere decir que la nutrición también lo ha sido con seaweed, y hay ya fruto maduro, algunos, como estos que acabamos de degustar y que vamos a seguir seguramente, otros que están a punto ya de madurar, y también hay flores. Sí, sí, en efecto, lo que tiene ahí con las aplicaciones constantes de algas, como también nos aporta el contenido hormonal que nos da de manera natural, nos ayuda a tener una buena floración, igual que nos sigan las yemas despertando, las yemas que vienen bajando, que a fin de cuentas la mayor producción la vamos a seguir alcanzando y conforme la planta nos siga arrojando frutos alrededor de todo el área del cargador, se va a seguir soltando flor. Esto es muy importante. Y bueno, yo veo las plantas muy verdes, como habíamos platicado allá en Sayula, un verde muy intenso, un verde muy uniforme, quiere decir que la planta está sana, y si está sana, quiere decir que ha comido bien. Sí, una de las características iguales, hay que tener una armonía en lo que viene siendo la parte de la aplicación de nutrientes al vía riego, y fortalecemos con las aplicaciones de los productos que nos aportan a lo que vienen siendo los aminoácidos, nos aportan hormonas, nos aporta también aquí cierta característica que las algas también tienen, que es un aporte nutricional o la parte elicitor, que se menciona poco en algunos productos, que son los elicitores. Estos elicitores son azúcares, que es la minarama, manitol, fucoidán, que nos ayudan básicamente a que la planta tenga mejor resistencia para el ataque de plagas y enfermedades y se manifieste su producción, porque es una planta más sana. Exactamente, a eso íbamos. Si la planta está muy sana, es como un individuo como nosotros, al estar sanos, al comer bien, al vitaminarse, al estar constantemente con el médico, pues pocas veces te llegan las enfermedades, aquí efectivamente estamos contratando de que estas plantas están sanas, y están sanas porque están bien nutridas, y si están bien nutridas, las plagas no les han hecho gran cosa. Nos decía aquí el señor productor que platicamos fuera de cámaras, que las únicas plagas que tiene aquí son la plaga de los que llegan a comérselas como nosotros, ¿verdad? Sí, sí, en efecto sí, realmente sí se logra un vigor en la planta, con la aplicación de productos como el de nosotros, que viene siendo que fortalece mucho la parte nutricional y un vigor a la planta, que la planta desarrolle sus defensas para que ella misma esté, para que no tenga el ataque de las enfermedades y de las plagas. Y como dice la plaga, obviamente son los pajaritos y son la gente, pero sí, realmente sí se logra puesto eso con las aplicaciones de las algas marinas. Y bueno, bueno, estamos viendo aquí las varias hectáreas de Macrotúnel, con arándano ya casi listo para su cosecha. Aquí, repito, el productor anda muy contento, nos tocó verlo, y tiene mucha razón porque va a tener muy buena producción. Se calcula que por planta más o menos el estándar es de producción de dos kilos. Sí, sí, en efecto, igual más o menos son dos kilos por planta, y como vemos aquí la producción también aparte de lo que viene siendo, sí nos va a dar incluso hasta mejor, porque si vemos, tenemos una planta muy, hay la fructificación muy uniforme, o sea, básicamente es un fruto de muy buen tamaño, que es también la parte de lo que se busca, un fruto con mejor calidad, y por lo tanto, entre mejor tamaño tenemos, tenemos incluso aumentando la producción. Entonces, hay muchas posibilidades de que a lo mejor llega a rebasar los dos kilos. Sí, sí, de hecho, sí, yo creo que sí, como se ve la producción que todavía incluso le falta, pues despertando las yemas más hacia abajo, básicamente se debe de rebasar, de rebasar la producción. Bueno, esta es la aplicación de algas marinas de seaweed en arándano. Lo invito a que nos acompañe, vamos a ver la aplicación de seaweed también en otro tipo de berries, ¿en cuál? Vamos a pasar un poquito a ver, también tenemos aplicación de en verde, que en este caso lo que viene siendo en frambuesa. Frambuesa. Vamos a ver seaweed en frambuesa. Acompáñenos. Tú eres un ejemplo de trabajo duro, esfuerzo y dedicación. Muchas felicidades por tu éxito en la cosecha, y gracias por darle a tu tierra la mejor semilla de maíz. Tú también, dale lo mejor a tu tierra, y espera la nueva genética en semillas de maíz, sin llena. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Amigos, estamos en el Mezquital, municipio de Sayula, Jalisco, una zona eminentemente productora de maíz y de otros productos también muy importantes. Y vamos a platicar aquí con el ingeniero acerca de los valores de la empresa Novacem. ¿Cuáles son, ingeniero? Los valores de la empresa Novacem son importantísimos. Uno de ellos es que está enfocado básicamente en el recurso humano, ya que sin el recurso humano realmente no hacemos gran cosa. El enfoque es básicamente en la seguridad y la salud ocupacional, la honestidad, la honradez, que asegura que todo el personal que está involucrado en la empresa tenga un compromiso completo al 100% con el negocio y se enfoque en las tareas que a cada uno le corresponden. Exactamente. Bueno, amigos, ya escucharon ustedes, el campo es nuestro, vamos a darle con Novacem. Definitivo, a darle, señor. Acabamos de ver a seaweed en arándano. Una gran producción, un fruto, ya lo vio usted, aparte de una gran vista, un gran tamaño, un buen calibre, un excelente sabor. Ahora vamos a ver a seaweed aquí, en estos macrotúneles, ¿de qué fruto? Sí, aquí en este caso vamos a ver lo que es siendo el cultivo de frambuesa, la variedad es adelita, y donde estamos viendo, de hecho, es planta nueva, pero lo que sí vemos es, igual vemos el color de la hoja, el tamaño, vemos el calibre que va acabando los frutos, aquí no se ve mucho porque se acaba de pasar la cosecha, pero igual vemos que vamos logrando un buen calibre, que es lo que la gente busca y el productor busca, igual que tengamos más cantidad de cañas, que igual se ve en la planta, en la planta vemos realmente que nos da más cantidad de cañas, ¿por qué? Porque cada una de las cañas nos va a dar mayor producción, y ¿qué es lo que busca el productor? Más cantidad de cañas, que el producto nos lo da, haciendo aplicaciones desde el inicio, vía riego, vía drench y vía foliar, y por consiguiente se viene el despertar de las yemas, y entre más nos vaya bajando, la producción aumenta, que es lo que se quiere. ¿Estas plantas cuánto tiempo tendrán? ¿Van a suelo directo? Sí, esas plantas son alrededor de seis meses, la producción de este año es planta nueva, donde ya después se baja, se saca la producción, se poda, ya sea se puede volver a media caña, y igual se vuelve a rebrotar y se vuelve a sacar otra cosecha, pero hay que hacer estimulación de vuelta, y con los mismos productos naturales. ¿Aquí también tenemos fertilización? Sí, aquí se maneja, aquí es suelo, y todo va por riego, riego por goteo, entonces se aplica la mayor parte de los nutrientes, básicamente, toda la nutrición va vía riego, riego por goteo. ¿Aquí en qué temporalidad, o en qué estacionalidad de la planta, se está aplicando las algas marinas de seaweed? Aquí aplicamos, como le dije, vamos igual en el trasplante, para favorecer mayor formación de cañas, y continuamos con aplicaciones más fuertes, desde cuando empezamos a tener los primeros frutos, que aquí ya está más avanzado, y ya no dejamos de hacer aplicaciones, igual semanalmente, hemos visto que nos da mayor grosor el tallo, tallo más grueso, y eso que nos da, pues igual nos va a ayudar a que la fructificación, o la fruta, sea de mayor tamaño, y mayor cantidad de flores, es una de las características, que así nos da la aplicación de las algas marinas, como nos aporta lo que vienen siendo los nutrientes, nos aporta las hormonas naturales, pues si ganamos tallo, y ganamos una mejor fructificación. En este estadio, que estamos yendo ya a la planta, ¿cuáles son sus requerimientos nutricionales? Aquí la planta nos hucha mucho, hay que hacer lo que viene siendo, bajar mucho las condiciones de estrés, que el alga nos ayuda a reducir mucho eso, continuamos con las aplicaciones más fuertes, de lo que viene siendo, también que nos aporte más calcio, calcio boro, en conjunto, para tener un mejor llenado de cada frutito, porque cada frutito, si vemos es una, es una, es una, es una, es un conjunto de flores, es una adrupa, precisamente cada, cada granito es una florecita, y aquí lo que queremos es un mejor, tener un mejor llenado, que toda, que cada, cada florecita se llegue a formar, para que nos forme un granito, y tengamos una adrupa de mejor calidad. Para dar mejor color, mejor sabor, ¿cuál es el elemento, qué, qué elemento necesita el fruto? Para acentuar más el sabor, como dice, viene siendo aplicaciones, lo que viene siendo, sobre todo, más aplicaciones fuertes de potasio, disminuir las condiciones de estrés con los aminoácidos, ya sea igual que la misma alga no nos aporta, y aquí es donde podemos aprovechar las aplicaciones, de lo que viene siendo el seaweed dry, que nos aporta más potasio, y con eso estamos supliendo la cantidad, de nutrientes requeridas, para que la planta nos dé un mejor sabor, y la planta también nos dé, una coloración uniforme, que también una de las características, a veces de algunas plantas, donde no nos colorea de la manera, ya pasó la cosecha, no nos colorea parejo, y donde a la hora de cosecharlas, quedan así como, queda pinta, pero haciendo aplicaciones de, altas de potasio con algas, básicamente nos ayuda a corregir esa parte. Bien, pues, amigos que nos están viendo, en cualquier parte de la República, Estados Unidos, Centroamérica, usted sabe que, se gasta cuando, aplica un producto X, que no le da resultados, es un gasto a veces oneroso, pero cuando aplica, seaweed, hace usted una inversión, es decir, mete, pero saca, y saca mucho. Sí, en efecto, nos ayuda mucho, sí, nos pega mucho en la parte, lo que viene siendo incremento del rendimiento, porque tenemos fruta de mayor calidad, mayor tamaño, y también de vida de anaquel, que es lo que, a fin de cuentas, la parte, la empresa que lo comercializa, pues, es, es muy importante, que nos dure más en, en la vida de anaquel. Claro, y en la productividad. Bueno, pues, si no tiene algo más que agregar, al respecto, yo creo que, también nos tiene una sorpresa, vamos a trasladarnos, hasta dónde, vamos a ir. Sí, también vamos a trasladarnos, igual a otro de los campos, donde tenemos ahí un poquito, también de producción, la parte ornamental, acá parado de Tapalpa. Y vamos a mostrarle, qué hacen las algas marinas, de la marca Seaweed, allá, en Tapalpa. Acompáñenos. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios, para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido, en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas, y equipos. Llama sin costo, o ven. Gana más, con Agrícola Tazam. Tú, eres un ejemplo de trabajo duro, esfuerzo y dedicación. Muchas felicidades, por tu éxito en la cosecha, y gracias por darle a tu tierra, la mejor semilla de maíz. Tú también, dale lo mejor a tu tierra, y espera la nueva genética, en semillas de maíz, sin llena. Virbac, construyendo el futuro de la salud animal, presenta. Vamos a platicar con el médico, Luis Armando Contreras, de la empresa Virbac, acerca de un tema fundamental. Siempre hablamos de las vacas, y de las becerritas. Ahora vamos a hablar de un protagonista, también del ato ganadero, que es el toro, ¿no, médico? Por supuesto, el semental tiene una importancia, bastante alta, y que a veces, nos olvidamos de él, nos enfocamos, como bien lo dices, en las vacas, pero sin embargo, sabemos que en todos lados, que se dedican al ganado de carne, indiscutiblemente, el semental tiene un papel crucial. Entonces, aquí, lo que nosotros, damos como una recomendación, es siempre preparar al semental, como si fuera un deportista, de alto rendimiento, para asegurar que va a cargar, a la mayor cantidad de vacas, que le vamos a ofrecer. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un programa, para que el semental, esté listo, previo a una temporada de empadre, a una temporada de monta, que es lo que nosotros recomendamos, vamos a ponerle, una aplicación, de fosfo 20, una aplicación, también, de, de, vita fluid, que es vitamina A, D y E, y vamos a ponerle, también, selenio, que es selenio, vitamina E, el fosfo 20, es fósforo, de este modo, hacemos que el semental, esté íntegro, esté en la mejor capacidad, tanto, testicular, dar para generar espermatozoides buenos, y que él esté sano, y que esté fuerte, otra cosa, que es sumamente importante, es que no nos debemos de olvidar, de vacunar al hato, tenemos que vacunar al hato, no queremos vacas muertas, o mucho menos, al semental muerto, entonces, aquí nosotros, ofrecemos una opción muy importante, que es contra, contra enfermedades clostridiales, que se llama clostrigén, clostrigén, 9 más T, es lo que recomendamos, para el uso de los sementales, muy bien, bueno, y pues, en este rancho, que hemos recorrido, un rancho, muy bien manejado, pues, la importancia fundamental, es obtener buena genética, para tener buenos animales, que ofrecer, y aquí vamos a platicar, con el médico encargado, de este rancho, cuál es su nombre, Irán Bonfil, este, si, nos encontramos aquí, en el rancho de Fátima, nosotros ofrecemos, ganado Brangus, vamos mejorando la genética, ayudándonos, de la inseminación artificial, a tiempo fijo, esto nos permite, ir acortando los tiempos, para obtener mayor cantidad, de crías, en un menor tiempo, siempre apoyándonos, de las empresas, que nos echan la mano, en este caso, Birbac, en este caso, es la oportunidad de Birbac, y así, irnos enfocando, un poquito más, a mejorar nuestro ganado, y bueno, nuestros amigos, están viendo la calidad, del ganado, que usted maneja, están a la venta, para si alguno, algún ganadero, en cualquier parte del país, quiere hacerse de algún pie de cría, ustedes los ofrecen, claro que sí, nosotros tenemos a la venta, lo que son vaquillas, ganados para sementales, becerros, tenemos un pie de cría, de buena calidad, entonces, aquí están las puertas abiertas, para cuando gusten, venir a verlo, puedan obtener alguno de ellos, muchas gracias ingeniero, claro que sí, hasta luego, estamos a sus órdenes, médico, como siempre, gracias, al contrario, gracias a ustedes, Amigos, llegamos aquí, a la parte alta de la sierra, aquí muy cerca de Tapalpa, y vamos a platicar, con el ingeniero, acerca de este lugar, tan interesante, ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, por su visita, bien, explíquenos, explíquenos, de qué se trata, estas instalaciones, tan organizadas, aquí, es una unidad, de capacitación, para el desarrollo rural, pertenece, a la Secretaría, de Educación Pública, a su vez, a la Subsecretaría, de Educación Media Superior, de la cual depende, la Dirección General, de Educación Tecnológica, Agropecuaria, esta unidad, de capacitación, atiende, a los centros, de bachillerato, tecnológico agropecuario, que hay, en el país, para, capacitarlos, y, ¿qué hacen? ¿Para qué está destinado, esta instalación? Las instalaciones, se atienden, a los productores rurales, por parte, de las brigadas, de educación tecnológica, de brigadas, de desarrollo rural, en capacitación, en capacitación, por parte, de los docentes, también, vienen aquí, se hacen, experimentos, o, o, o trabajos, de investigación, pero, también, se realizan, para la producción, en coordinación, con algunos productores, esto, con la finalidad, de que los, de que los docentes, y los productores, se capaciten, y, y poder llevar a cabo, la, la capacitación, agropecuaria, a todos los cebetas, bueno, amigos, pues, ya dimos, la, 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 la introducción, de que se trata aquí, los invito a que nos acompañen, para ver las instalaciones, desde dentro, y, pues, ustedes también las conozcan, de su propia vista, y, sepan lo que se está haciendo, en materia de capacitación, bueno, amigos, nos encontramos con una sorpresa, este invernadero, en el que estamos, en este momento, acabamos de ingresar, es, un invernadero, muy especial, dedicado, básicamente, a la enseñanza, y, a la experimentación, ahorita estamos viendo aquí, jitomates aladés, y, y, vamos a platicar, con nuestro amigo, el ingeniero, acerca, de, otra, novedad, él, él, nos va a explicar, cómo hizo este producto, él se dedica a la investigación, de dónde extrajo, los principios básicos, y para qué se utiliza. Así es, después de dejar, la, la industria químico-farmacéutica, me viene de, de Colombia, a, seguir, lo que, lo que yo aprendí, me encontré con un amigo homeopata, que tenía la curiosidad, de, que si podía, podíamos poner, introducir la homeopatía, a veterinaria, lo hicimos, primero con pequeñas especies, luego con grandes especies, y por una casualidad, se dio, que cambiamos, y nos metimos a agricultura, con homeopatía, con homeopatía, principalmente, lo que siempre digo yo, cuando platico, es, es que mi, mi labor, apoyada en el doctor Escoto, que ya murió, este, es un, no es producto de un, de una educación universitaria, o de, de estudios, sino, es una, es un acto de audacia, que hicimos, los dos, cosas que no se habían hecho, por costumbres, por ejemplo, la homeopatía, debe utilizarse, en, en vidrio, ¿por qué? porque Hahnemann, el padre de la homeopatía, lo decía, pero Hahnemann, murió hace 200 años, no conoció el plástico, ¿no? Entonces, todas esas costumbres siguieron, y, decían, no pueden, eh, combinarse de ilusiones, con, con tinturas madres, con, con maceraciones, nosotros lo hicimos, y resultó, entonces rompimos paradigmas, y, gracias a Dios, dio un resultado tremendo, este producto, es un cóctel, de 12 hierbas, alcachofa, aguacate, betabel, acelga, espinaca, apio, ajo, cebolla, muchos, eh, lo maceramos, lo purificamos, lo maceramos, y, en forma ya comercial, lo, lo regamos a, a los cultivos, ya sea, por, por riego, o por foliar, y la planta, agarra, inespecíficamente, lo que les aportan, cada una de las hierbas, que nosotros le damos. Una pregunta, que seguramente, estarán haciendo nuestros amigos, eh, las sustancias activas, al hacer esa maceración, y todo el proceso. Absolutamente, ese, ese, era un, un obstáculo que teníamos que salvar, pero, los estudios posteriores, resultados, y después en el laboratorio, vimos que, inclusive, aguanta, la peletización, la, 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 la homeopatía, entonces, debe bajar en algún grado, su capacidad, pero, como son frecuentes, frecuentes, la frecuencia es mucha, no, no, no se ve, y si se ven los, los beneficios del, del medicamento. ¿Cuánto tiempo lleva, en el mercado, dijéramos, este, esta presentación, este producto? Esta presentación, empezó más o menos, en el 2014, este, pero este es el, el abuelo, de otros productos, antecesores, con, podíamos decir, menos riqueza de, de elementos, hemos estado estudiando, ahorita nada menos, estamos coqueteando, con los señores, de las algas marinas, para ver, eh, la incorporación, de, de su producto al nuestro, y hacer una sinergia comercial, esa es la idea. Ahora, la tesis, en pocas palabras, de esto es, proporcionarle, a los animales, y a las plantas, su poder, genético, para que, estén sanos, aprovechen, de todo, lo que se, de lo que se nutren, y, ellos puedan defenderse, perfectamente bien, de las agresiones exteriores. Bien, hay una cosa muy importante, qué ventajas, tiene este producto, con, otros, agroquímicos, en el sentido, de la sustentabilidad. Totalmente, es muy sustentable, y sobre todo, es, totalmente atóxico, 100% natural, inocuo. Como, como aquí, por ejemplo, nos están comentando, que esta es una cuenca, de la que se nutren, las aguas subterráneas, van y nutren, un río, el río de Tapalpa, y aquí, se tiene que tener, mucho cuidado, en ese sentido. Claro, claro, hay que evitar, pues, este, la agresión, al medio ambiente, que, de por sí, ya está muy deteriorado, ¿no? Claro. Y ya está en el mercado, su producto. Ya está en el mercado, tenemos, cuatro presentaciones, por ejemplo, un repelente, el agro, que es la base, uno para heladas, y otro para, con un exceso de, aminoácidos, para darle poder, más poder a la planta, para que, aproveche mejor, la nutrición, acostumbrada. Además, de lo que hacen, deben darle, fortesil, para reforzar, sus defensas. Muy bien, pues, yo lo felicito, porque, la verdad, esto es, totalmente novedoso, esto, pues, va a ser, de alguna manera, va a revolucionar, la producción, sobre todo, en invernadero, y, pues, topamos, dos, dos problemas, gigantescos, uno, la educación alopática, tanto del médico veterinario, como del agrónomo, y los intereses, criados, por usar, por compromisos, que se hicieron, con anterioridad, y que evitan, que fluya, bien, nuestro producto, hacia el mercado. Muy bien, bueno, pues, como, como un producto nuevo, realmente nuevo, pues, va, va apenas, abriéndose el camino, esperemos, que tenga éxito, y lo felicito, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios, para el campo y la ciudad, en Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido, en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas, y equipos, llama sin costo, o ven, gana más, con Agrícola Tazam. Tú, eres un ejemplo de trabajo duro, esfuerzo y dedicación, muchas felicidades, por tu éxito en la cosecha, y gracias, por darle a tu tierra, la mejor semilla de maíz. Tú también, dale lo mejor a tu tierra, y espera la nueva genética, en semillas de maíz, sin llena. Pacifex Fertilizante, Tu aliado de confianza, presenta. Bienvenido, estas son las breves del campo. El aumento en el precio de la tortilla, es injustificado e inconsciente, toda vez que los industriales, molineros y tortilleros, juegan chueco, al importar maíz amarillo, para elaborar este alimento, consideró el presidente, de la Confederación Nacional, de Productores Agrícolas de Maíz, en México, Juan Pablo Rojas, mediante un comunicado, explicó que la importación, de maíz amarillo, para el consumo humano, no está permitida, por la legislación actual, de ahí que el incremento, es injustificado, ya que el precio, del maíz blanco, continúa en un rango, de 3, y 3,80 pesos, el kilo. Rojas Pérez, exhortó al gobierno federal, en particular, a las secretarías, de Economía, y de Hacienda, además de la Profeco, actuar con mano dura, y reformar y establecer, los precios, que deben tener, estos productos, de la canasta básica, la Secretaría de Economía, dio a conocer, el acuerdo, para aquellos productores, interesados, en renovar, los cupos, de importación, de limones y cebollas, exentos de arancel, en un decreto, publicado, en el diario oficial, de la Federación, la dependencia, informó, que el cupo, para el ingreso, de limones, se estableció, por hasta 140 mil toneladas, y para cebollas, por 100 mil toneladas, señaló, que los aranceles cupo, fueron instituidos, para contar, con mecanismos, que permitan actuar, con oportunidad, ante situaciones, que puedan afectar, la disponibilidad, y acceso, a los productos, la finalidad, es garantizar, el abasto, de alimentos, a la población, y proteger, el ingreso, de las familias mexicanas, al contribuir, a la estabilidad, del mercado nacional, en beneficio, de los consumidores, un estudio, realizado, por el banco mundial, reveló, que en México, el desperdicio, de alimentos, alcanza, las 20.4 millones, toneladas anuales, esa cantidad, podría cubrir, la demanda, de 7.3 millones, de mexicanos, que viven, en extrema pobreza, según el reporte, llamado, pérdidas y desperdicios, de alimentos, en México, elaborado, por el banco mundial, el desperdicio, le costaría, al país, 491 mil millones, de pesos, al año, suma, que equivale, a 12 veces, el presupuesto, de la Universidad Nacional, Autónoma de México, en el 2017, las toneladas, de desperdicio, representan, el 34 por ciento, de la producción, nacional de alimentos, y además, del costo, estos generan, 36 millones, de toneladas, de dióxido, de carbono, volumen, similar, a las emisiones, generadas, por 15.7 millones, de vehículos, anualmente, con información, Gabriela Arreola Márquez, Pacifex Fertilizantes, tu aliado de confianza, presentó, seguimos en estas mismas instalaciones, aquí en la sierra, que por cierto, ya se siente, el frillito, y un clima, muy propicio, para la producción, de plantas, de nochebuena, nochebuenas, y seaweed, vamos a platicar, de este tema, hacer, porque, dirán, usted es bueno, y por qué tan poquita, son cuatro, pues porque, salieron tan, tan bonitas, tan sanas, que rápido, se nos fueron, si, en efectivo, aquí realmente, el clima, para la producción, de este tipo de cultivos, que viene siendo la nochebuena, es muy, es muy apto, para que la planta, se desarrolle, muy parejita, sale, incluso sale a producción, este, alrededor de los, de los cuatro mesas, más o menos, que viene siendo, nosotros la ponemos, en el 28 de julio, y tenemos planta, ya sobre el, finales de octubre, principio de noviembre, ya hay planta lista, por comercialización, y por eso, fue tanto el éxito, que tuvimos, que empezó a salir rápido, salimos a producción, y con planta, con un color, muy bonito, muy rojo, y muy, le gusta a la gente, también este, con mucho brote, que es una de las características, que da pues también, que se da mucho brotecito, lateral, que nos puede, llegamos a tener, este, desde, cuatro, seis, hasta ocho, hasta ocho, pues lo que viene siendo, pues este, las hojas modificadas, que es lo que nos da, que le llaman uno, que es flor, pero en realidad, es una hoja modificada, que es lo que nos da, la característica de la nochebuena, en la, y que se ve una planta, más bonita, como, con más, este, más cubierta, la maceta, que es lo que le gusta, a la gente característico, que le gusta de aquí, este, en Tapalpa, donde sale una planta, muy, muy bonita, ¿cuáles son las ventajas, de aplicarle, las algas marinas, de seaweed, a este, a este cultivo particular? Si, aquí en el caso de la nochebuena, nosotros, desde el inicio, que realizamos, lo que viene siendo, el trasplante, cuando llega el esqueje, realizamos el trasplante, tenemos una, una mejor, este, una mejor establecimiento, del cultivo, la planta, rápido, genera su, su sistema radicular, entramos ya, lo que viene siendo, la, la poda, ya después de, de la poda, el brote, desarrolla muy rápido, con la aplicación, de las algas, y, y la planta empieza, ya, ya llegamos a su porte, y la planta ya, sola, automáticamente, empieza, por las características de clima, que se tiene aquí, empieza a pintar, y agarrar, agarrar su color natural, que viene siendo, en este caso, la variedad, la Prestige, que es un color, este, muy, muy rojo, un rojo, muy, muy teñido, realmente, es muy, muy brillante, que es una de las características, que le da, junto, que seguimos las aplicaciones, de productos orgánicos, ya sea, Seaguit, o Fortesil, que nos ayudan a, primero, establecer el sistema radicular, y ya nos ayuda, rápido, a lo que viene siendo, el desarrollo, y crecimiento de los brotes. Muy bien, esto es, en cuanto, a la producción, de esta planta, de temporal, pero hay un asunto, también muy importante, que se refiere, al manejo ecológico, y la sustentabilidad, a usted, como administrador, de este centro, le preocupa mucho eso. Así es, aquí en esta zona, estamos precisamente, en la meseta, de la Sierra de Tapalpa, y se inicia aquí, una cuenca, la cual, que tratamos de proteger, con estos productos orgánicos, para que, cuando vayan, los escurrimientos del agua, al río, ya vayan limpios, entonces, esa es la preocupación, que tenemos aquí, en la Uncader, para que todos los productos, sean orgánicos, y además, protejamos el medio ambiente. Y en este caso, usted no tuvo ningún inconveniente, en autorizar la aplicación, de las algas marinas, de seaweed, porque reúnen, esas características. Así es, no, pues, excelente, un producto excelente, para proteger el medio ambiente, y además, se ha experimentado, desde el año pasado, con la producción, el año pasado, con el seaweed, y se tuvieron, excelentes resultados, y ahora se aplicó, como producción, para todas, para las, las 9 mil plantas, que se pusieron aquí, en la Uncader. Cabe mencionar, también, que la unidad de capacitación, para el desarrollo rural, o la Uncader, tiene, más de 15 años, produciendo, no hechos buenas, y precisamente, la característica, son las que ustedes, encuentran aquí, un color, muy, muy, muy bonito, muy, muy marcado, y una producción, sin necesidad, de protegerlas, de la sombra, nada, porque el medio, se presta para eso, entonces, el ingeniero, Roberto Vázquez, que tiene, estuvo, él fue el iniciador, prácticamente, de las Noche Buenas, por más de 15 años, estuvo produciendo, esta planta, y ahora, con el ingeniero Jorge, que como técnico, continuamos, con ese, con ese trabajo, y estamos, aplicando, pues, con productos orgánicos, estamos cambiando, esa parte, muy bien, y pues, vamos a preguntarle aquí, a nuestro buen amigo, acerca, pues, de lo que ha escuchado, en todo el programa, la aplicación, de las algas marinas, de seaweed, en los productos, que se van a utilizar, para consumo humano, para, en este caso, ornato, para toda la agricultura, bueno, yo siento que, estos son productos, alternativos, que, este, son necesarios, ahorita, por las condiciones, que estamos ahorita, ahorita, ya en nuestro medio ambiente, que tenemos que ir retomando, más que nada, lo orgánico, ya de aquí para adelante, porque, digo, las nuevas generaciones, este, pues, tenemos que ir conservando, el ambiente, ¿verdad? y, este, sobre todo, todo lo que es, este, 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 estos productos, de algas marinas, muy propicios, para lo que es, la inocuidad, ahorita, en el agro, y en lo pecuario, también, digo, que son temas, ahorita, relevantes, que se están, este, marcando, tanto, productos, para, de consumo nacional, tanto, que exportaciones. Muy bien, pues, algo que quisiera agregar, señor. Sí, este, para cerrar, igual, digo, nosotros, básicamente, estamos, estamos cerrando aquí, lo que es la producción de chébuena, realmente, ahorita, son pocas, porque, fue tanto, el éxito y todo, que, realmente, las acomodamos muy rápido, y, cabe mencionar, pues, igual, que, igual, a lo mejor, no es un, no es un, no es un cultivo, que va a ir al, al consumo directo, pero, si, si tratamos de, de ver que nosotros, que hay productos naturales, orgánicos, ya no sé, cigüe y fortecil, que nos aportan esa capacidad, para que las plantas se desarrollen, de una manera, más vigorosa, y más fuerte, y, tener, tener poco, el ataque de enfermedades, que no, no se da, pues, porque, si la fortalecemos más, y sería, básicamente, mejor, tenemos mejor producción, ya sean, plantas de ornato, ya sean, en frutales, ya sean hortalizas, y, y sobre todo, en lo que ya vimos, pues, anteriormente, que fue en las berres, y otros cultivos. Pues, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y, pues, aquí estamos, para servirles. Muy bien, gracias, ingeniero, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Y a usted, que nos acompañó, en este programa, pues, ojalá que les hayan servido, los consejos, y, pues, usted sabe que, en el mercado de muchos productos, usted, es el que va a elegir, y por esto, Tierra Fértil, le proporciona, estos consejos, para que usted, elija, el mejor, para que produzca más, y para que sea, más sustentable, su terreno, y para que no contaminemos. Muchas gracias. Gracias a todos, por que nos acompañaron. Gracias. Gracias.